El doctor Vicente Rianbau es cirujano vascular y pertenece a Top Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en aneurisma de aorta, nos explicará los detalles de esta cirugía. ¿Qué es un aneurisma de aorta y qué síntomas presenta? Un aneurisma de aorta es la dilatación de la arteria principal del cuerpo, llamada arteria aorta. La más frecuente de todas ellas sería el aneurisma de aorta infrarrenal, localizado en la zona abdominal, seguido del aneurisma de arteria poplite a nivel de la rodilla y posteriormente el aneurisma de aorta torácica, la parte que se comprende por encima del diafragma. No presentan síntomas, lo cual es un inconveniente, puesto que cuando se empiezan a notar los síntomas probablemente sea debido a la iniciación de una rotura. Por lo tanto, estaríamos delante de una situación de emergencia con unas posibilidades de supervivencia muy remotas. Es altamente aconsejable, por lo tanto, detectar estos aneurismas con antelación y poderlos fijar o reparar antes de que se produzcan los síntomas, antes de que se produzca la rotura. ¿Cuáles son las causas y cómo se puede prevenir? Las causas de los aneurismas de aorta son variadas, pero fundamentalmente obedecen a algo que todo mundo puede estar de acuerdo, que sería el envejecimiento de las arterias, pero también existen una serie de factores que son predisponentes. El más importante sería el consumo de tabaco, el tabaquismo, seguido la hipertensión y también la hipercolesterolemia. Existen aneurismas que son familiares, es decir, por defecto congénito, no bien identificado, pero sí existen familias de individuos con aneurismas de aorta, bien sea abdominal o torácico. Para prevenirlo, lo mejor es detectar estos aneurismas de forma previa, mediante ultrasonografía, mediante eco-doppler, en aquellos pacientes que tengan algún factor de riesgo o tienen antecedentes familiares de aneurismas y son, en regla general, serían pacientes varones de más de 65 años, fumadores y que en su familia o en su familia han tenido antecedentes de aneurismas de aorta. Con una ecografía se puede descartar la presencia o confirmar la presencia del aneurisma de aorta. ¿Cómo es su cirugía y el posoperatorio? En el momento actual tenemos dos tipos de técnica para poder aplicar a los pacientes que tengan aneurismas de aorta. Una es la tradicional o convencional, la cirugía abierta, que supone el reemplazo de la arteria aorta que se encuentra enferma por una prótesis vascular con estructura manual y que supone una cirugía mayor, que supone una anestesia general con transfusión de sangre y un posoperatorio largo de 30-40 días. La alternativa, afortunadamente, es la cirugía endovascular, que de reciente incorporación es el senado terapéutico, permite la aplicación de una endoprótesis mediante técnica de cateterismo sin necesidad de abrir al paciente, tan solo con la aplicación endovascular de prótesis vasculares con fijación o autoanclado de forma automática. También existen autosuturas que permiten una buena fijación de las mismas. Tanto una como la otra pueden ser igualmente factibles en los pacientes, pero hay que seleccionar bien los pacientes teniendo en cuenta que son técnicas de complejidad alta y han de ser realizadas en centros especializados. La técnica o la terapéutica médica está muy lejos todavía de nuestro alcance, si bien se está investigando en algunos medicamentos que puedan prevenir el crecimiento de la aorta.